Mira esa fresca, vaya pintas lleva, estas latinas vienen aquí a Euskadi a lo que vienen. Seguro que se está aprovechando de cualquier tonto para sacarle las perras, o a vivir del cuento, que poca vergüenza. Sí, sí ya te lo digo yo, estas latinas, colombianas y de ese tipo, ya sabes lo que te digo, ¿verdad? No tienen pudor ninguno, vienen a pegarse la buena vida o a pagar a sus hijos y luego, a vivir de nuestros impuestos. Ay, chica, es que verdad no les falta la razón. Ay, estás colombiana. ¿Acaso tú viniste aprovechándote de alguien? Yo he renunciado a cosas por venir aquí. ¿Pero tú qué sabes lo que ha renunciado ella por venir aquí? Hombre, a quien no le faltan las razones es a ti, ahora que lo dices. No me jodas y punto. A nosotras nos abochorna profundamente este tipo de comportamiento. Si a ti no te pasa, revisa tu empatía. Pero si permaneces en silencio o legitimas su argumento, permites que estas situaciones se dejen en el aire, y no se vean como lo que son. Un abuso, puros bulos y chismes malintencionados, solo alimentan el discurso de odio, y los prejuicios dirigidos a las y los de siempre. Especialmente, hacia las mujeres, inmigrantes y racializadas que llegan, que están de paso. Que viven y conviven en nuestra ciudad. Nuestras vecinas. Por favor, no permitas que se contagie el virus del racismo con tu silencio. Rompe el ciclo del rumor y neutraliza el bulo. Haz frente al miedo y la ignorancia rompiendo el silencio con tu verdad. Y si no puedes gritar, susurra, canta, escribe, cuenta, informa. Dale voz a tu historia. Súbele el volumen a la empatía colectiva. Y que no te la cuenten. Somos distintos, somos iguales. Esta es una iniciativa de la Asociación Colombia-Euskadi. Colombia-Euskadi-elcartea. Con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gastizco-Udala. Y la Diputación Foral de Álava. Arábaco Foru Aldundia. Mira esa fresca. Bajaja.